¡Hola! ¿Cómo estamos? Ahora yo estoy de veras pero bien, pero bien enojado y qué bueno que ya se acabó el fútbol para que a ver señores, público televidente, abran los ojotes, pero abranlos ya Resulta ser que el día de ayer, el artículo 130 de la ley de la industria eléctrica que ayer se votó en las comisiones del senado, ¿qué creen? Indica que el ejecutivo deberá diseñar una estrategia para sustituir escúchenlo bien, los subsidios generalizados por subsidios focalizados esto quiere decir una más en un lenguaje coloquial que ya no va a haber subsidio ni para la luz ni para la gasolina y que según esto, mejor se va a focalizar esos recursos para la gente pobre ¡Por Dios! No nos vengan a ver la cara de penitentes a todos nosotros ¿Cuándo realmente han ayudado a la gente pobre? Digo, aquí en la Ciudad de México, vámonos a Santa Fe, no arribita, más abajito y está la pobreza de hace 30 años o más que yo tengo viviendo en este planeta igual de pobre o hasta peor, así es que no nos vengan ahora que todos esos recursos van a ayudar para la gente que más lo requiere No tienen de veras M apoyando esas leyes secundarias de veras que como siempre nos van a ver la cara de idiotas y resulta ser que para el 1 de enero del 2016 ya van a entrar aquí en toda la República Mexicana las gasolineras externas y para el 2018 se va a dejar libre el costo de la gasolina ¡Ay, ay, ay, ay! Este gobierno como siempre nos va a ver la cara de idiotas y no nos vengan que hay programas de hambre, que hay programas de ayuda a los pobres porque eso nunca ha habido nada más le paguen a 3, 4, 5 personas que salen en pantalla ¡Ay, si los hemos ayudado! ¡Cómo no! ¡Hagamos algo, chicos! ¡Hagamos algo! porque si no este país se va a ir a la quiebra y los pobres se irán siendo más jodidos y la gente rica se irá siendo como siempre intocable bueno, ya me voy ¡Esto pasa en México! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!